Tengo aquí 14 casillas en cada uno de los lados, ¿sí? Sí, si yo divido aquí por mitad, pues voy a tener 14 y 14. Si a ustedes me dicen el número, por eso todas tienen número, me dicen cuál va saliendo. Si le atinan a la identidad trigonométrica, ganan punto. ¿Listos? Y vamos a verlo porque son iguales y esas cosas para que ya puedan entender con cuál yo hago el cambio. ¿Listos, niños? Y después yo ya les explico lo del juicis. Me dijeron que los hiciera, ¿sí? Hiciera los ejercicios por si de pronto tenían dudas y que se les aclarara un poco más. Sí, porque la idea, si se dan cuenta cuando ustedes resuelven identidades, ustedes solo manipulan un lado, el otro lo dejan igual, ¿cierto? Entonces es prácticamente casi lo mismo. ¿Listos? Entonces, ¿quién arranca o empiezo con lista? Niños. Yo, profesor. ¿De abajo o para arriba? ¿De abajo o para arriba la lista? Eso sí. No. Sí, sí. Hágale, profe. Profe, uno de abajo y uno de arriba. Ya sí. Uno de abajo y uno de arriba. Listo. Entonces, uno de abajo y uno de arriba. ¿Listo? ¿Santiago está? Sí, lo veo. ¿Santiago, cuál quiere? ¿12? Listo, 12. Salió por zona cuadrada. Escoja una del 15 al 28. Es la 15. La 15. Consolio, esperemos un segundito. No. Esa es coseno cuadrado, corresponde a seno sobre coseno. ¿Qué dicen, niños? ¿Sí o no? Es igual. No. No, señor. Entonces, esa no va. Esas no son pareja. Entonces, esas no son una identidad. ¿Listos? Siguiente. Juan Pablo. ¿Juan Pablo está? No sé. Me he mirado. Sí, ahí está. Juan Pablo, ¿cuál quiere? Creo que alguien le falló el internet. No, pues, yo veo a Juan Pablo. No, no, no habla. ¿Lo omito? Porque no me habla. No sé si está ahí. O si dejó el celular conectado y se fue. No, no habló. Juan Pablo. Ah, ya. Ahí activo. ¿Cuál quiere? Hombre, si usted me escucha, me está fallando mucho el internet. Sí, yo lo escucho ahí bien. Yo lo escucho bien. El que no escucha es a Juan Pablo. ¿Listos? O si no, ¿qué señalas de vida por chat? Porque no, no. ¿Listos? Como no hablo, sigo con el siguiente. Angélica. Profe. Señor, cuente. Yo veo que hablas, Cristian. Señor, te hizo un mal. Olé, olé. Angélica. Señora. ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? La cuatro. La cuatro. ¿Listo? Espérame un segundito que es que tengo aquí los participantes en toda la pantalla. ¿Ya? Y no puedo escucharle la cuatro. Es tangente. ¿Cuál es? Escoja una de las anteriores. ¿Cuál es su identidad? ¿O a qué es igual tangente? ¿Cuál cree? ¿Cuál es? El veinte. Veinte. Niños, ¿tangente es igual a tangente cuadrado más uno? No. No. Entonces, esa no es. ¿Listos? O sea, por eso hay que tener en cuenta lo de las identidades. No son iguales. ¿Listos? ¿Quién sigue? Gina. Hola, profe. Hola. Profe, profe, ¿ya me oye? Ya, ya, ya lo escucho. Bueno, está bajando. Concéntrese. Ahí sí se las queda lo de las identidades. ¿Listos? No, profe. Es que no quería funcionar el micrófono. Es que eso molesta. O no sé, si están con celular, a veces molesta mucho. ¿Listos, Juan Pablo? Entonces, ¿cuál? ¿Cuál quiere? La uno. La uno, listos. Sale cosecante. Entonces, en de uno al veintiocho, ¿cuál quiere? La diecinueve. Diecinueve. Cosecante es igual a uno sobre cosecante, niños, para todos. No, señora. No, entonces, no es el siguiente. Entonces, por lo tanto, con ese no podemos hacer el cambio. ¿Listos? Gina. Gina. ¿Está? ¿O no está? No, creo que no está. ¿No? Es nervioso tener una cosita en la mano. Bueno, entonces, ¿quién sigue abajo? Juan... Juan David está. Juan David. Señora. ¿Cuál quieres? ¿La cuatro? La cuatro. ¿Con cuál? Señora. ¿Con cuál? Del uno al veintiocho, ¿cuál quiere? Del quince al veintiocho, qué pena. La dieciocho, profe. Dieciocho, dieciocho. ¿Tangente es igual a uno? Sí. ¿Seguros, niños? No. Jamás, jamás. ¿Tangente nunca va a ser igual a uno? El otro dice que sí. ¿Listos? ¿Tangente nunca va a ser igual a uno? Y ya salió una. Creo que ya salió una identidad, pero nadie la ha dicho. Porque no están concentrados. Yo digo ya, me toca a mí, ¿cierto? Sí, sigue Cristian. Ah, no, mentiría. Sigue Sebastián, Sebastián. Yo soy yo, sí. Sí. Sebastián sigue. Sebastián, ¿cuál? La ocho. La ocho. ¿Y con cuál? ¿Se canta el cuadro? ¿A qué es igual? La veinticuatro. Veinticuatro, eso. ¿Se canta el cuadro es igual a eso, niños? ¿Qué dicen? No. ¿Seguro? Vamos a mirar. No, que se no me acuerdo. Yo tampoco. ¿Seguro? Yo creo que no. Creo que no, creo que no. Estoy mirando cercantes. No, cercante no es igual a eso. ¿Listos? ¿Cómo se tiene la tabla ahí? Un cuadrado no es igual a uno sobre cotangente. ¿Listos? No es igualito. Entonces, por lo tanto, no son identidades. ¿Listos? ¿Y la tabla de eso se encuentran por internet? No, sí. Pues todas las identidades se encuentran por internet. ¿Listos? Y como se ve, ustedes ya la tomaron apuntes que yo les puse fueron las básicas. ¿Listos? Seguimos abajo con Onyx, ¿está? Onyx. No la veo. No la veo. Desde arriba, Cristian. Ahora sí. Cristian. Profe, la 4. Ajá. Con 4. Y la 15. Creo. ¿Seguro? ¿Tangente es igual a seno sobre el coseno? ¿Te dicen? Sí, creo que sí. ¿Tangente es igual a seno sobre el coseno? Sí. Sí, muy bien. ¿Listos? A ver, apunto positivo, Profe. Claro, puntico. Esto es muy bien. Así es que yo sí estoy atento, Profe. Estar igual a esas dos, si son una identidad, siempre van a ser exactamente igualitivas. ¿Listo? A ver, listo. Sí, digamos. Y ahí viene, para que ponga cuidado. Para que nosotros cuando hacemos el cambio, cuando ponemos tangente, cuando queremos poner en términos de seno y coseno, siempre ponemos es esto. ¿Listos? Muy bien, Cristian, puntico. ¿Pero con la pregunta es esta? No, esta no es. ¿Qué? La talla de eso, de cosecante y todo eso. Eso yo se los tomé, ustedes sumaron apuntes de eso, se los llaman identidad trigonométricas básicas. ¿Listos? Espérame que no puse bien el puntico. ¿Listos? Entonces, esas las voy a dejar descubiertas porque ya les salió el par. Sigue abajo, Cristian Camilo. Mira tú. ¿Cuál? Cuénteme. Cristian. Está pronto el sonido y ahora se le fue. Yo creo que le está molestando. Sí, se le está molestando el internet. Entonces, arriba sigue Caterin. ¿Cuál? Ay, no sé. La siete. ¿Siete? Sí. Uy, ya salió por ahí. ¿Cuál? ¿Cuál? Y la... No sé. ¿Y la veinte? No. Veinte. ¿Dónde está veinte? Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual la tangente al cuadrado más uno, niños? No. No. Bueno, ciertas tres con esas no podemos hacer el cambio porque no son exactamente iguales. Entonces, no se van. Ellas no son identidades. Sigue... Ay, voy en... Ay, bueno, no. Pero a todas... Luis Alejandro. Luis Alejandro. Señora. ¿Cuál número quiere? El diez. Sí, el diez. ¿El diez? ¿Con cuál? Con el once. Con el once. A ver, once, once. No, no. Del quince al veintiocho. El veintiuno. Veintiuno, veintiuno. ¿Dónde está veintiuno? ¿Coseno es igual a secante? ¿Uno sobre secante, niños? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, creo que sí. Sí, muy bien. ¿Listos? Sí. José no es exactamente igual a uno sobre secante. Siempre van a ser exactamente igual y tipos, pero cuando nosotros hacemos el cambio, nunca ponemos esto. Porque siempre cuando vamos a solucionar identidades trigonométricas, siempre lo hacemos en términos de seno y coseno. Entonces, sí son identidades para que lo tengan en cuenta. ¿Listos? Muy bien, Alejandro. Y creo que eso todavía no había salido. Puticopo, Alejandro. Bueno, seguimos con el siguiente. Ahí va, Caterin. Jason. Señora. ¿Cuál quiere? La cinco. La cinco. Y la nueve. Y la nueve. No, del quince al ocho. Del quince al veintiocho. ¿Ah, del quince al veintiocho? Sí. Veinticinco. Veinticinco. Voy a poner la línea. Sumarse me dijo cinco. ¿No se cante es igual a uno? No. No, ¿cierto? ¿Se cante? ¿Se cante? ¿Se cante? Se cante. Se cante no es igual a uno. Entonces, por lo tanto, no son identidades. ¿Listo? Voy a rayarlas que ya salieron un poco, si no fijo, me confundo. No sé cómo. Voy a rayarlas así mientras tanto. Y ahorita cuando eso, lo rayo rápido. ¿Listos? Entonces, eso no son identidades. Sigue abajo. Oscar, ¿cuál? Ay. ¿Señora? ¿Cuál? ¿Del uno al catorce? ¿Cuál quiere? Del uno al catorce. Vamos con el dos. Con el dos. ¿Listos? Y dibujé como la línea para que desdiferencia. Con el dos. ¿J tangente a qué es igual? De la quince a la veintiocho. De la quince a la veintiocho. Ajá. De la quince a la veintiocho. Mariana, déjame tomar la foto. Veintiséis. 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 ¿Tangente es igual a uno sobre seno cuadrado? No. No, ¿cierto? No son exactamente igual. Pero ya que a alguien le van a tomar una foto. Hoy se escuchó. ¿Listos? Entonces, sigue Jason con Felipe. ¿La Dino está? No sé. ¿Cuál quiere? La ocho. La ocho. Cercante al cuadrado del quince al veintiocho. ¿Cuál? Dieciséis. Dieciséis. ¿Cercante al cuadrado es igual a coseno sobre seno, niños? No. No, ¿cierto? No son exactamente iguales. La raíz. La de esto. Exacto. ¿Listos? Entonces, no son exactamente igualiticos. ¿Listos? Entonces, no son identidad. Diecis, Juan Felipe. Ay, perdón. ¿Eduard está? No creo. No creo que Oscar es Eduard. Entonces. No, no me extraño. No sé, me extraño. Eduard, Juan Felipe. ¿Camila, cuál? Tienen que estar pendientes porque algunos ya han salido. ¿El primero? La uno. José Canto. Dieciséis. Dieciséis. ¿José Canto es igual a coseno sobre seno, niños? ¿Qué dicen? Creo que no. ¿Cierto que no? Eso no es igual. ¿Listos? José Canto nunca es igual a coseno sobre seno, jamás. Por eso no es una identidad. Sigue. ¿Quién sigue? Nicole. Sofía. ¿Prufe, ahorita me cuesta la tabla? Sí, ahorita salen ahí. ¿Cuál quiere? Del 1 al 14 y después del 15 al 28. La 13. La 13. Muy bien. ¿Jotangente, que es igual? Del 15 al 28. Y la 17. ¿Y cuál? De 17. 17. ¿Listos? ¿Cotangente es igual a 1 sobre coseno? Niños. Creo que sí. ¿Seguro? Ah, no, 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 no. ¿Cotangente? No, ¿cierto? Esos dos no son iguales. Entonces, no son identidad. ¿Listos? Creo que la del San Luis es Nicole. Sí. Entonces, vuelvo a otra vez con arriba. Juan Pablo, ¿cuál? Juan Pablo. Ya, ya. La 6. La 6. ¿Con cuál seno? ¿A qué es igual? El del 15 al 28. 28. 28, bueno. Seno, ¿es igual a 1? Niños. No. No. No, ¿cierto? Entonces, esas cosas no son ni entienden, no pueden hacer el cambio. Abajo, ¿quién está? Santiago. Santiago, ¿cuál? La 6. La 6. ¿Con cuál? Y la 27. 27. Seno, ¿es igual? Ah, le puse seno. ¿Es igual a 1 sobre seno? Niños. ¿Eso es igual? Chicos. No. No, ¿cierto? Eso jamás. Es igual. Eso nunca va a ser igual. Listo. Entonces, por lo tanto, no son identidad. ¿Quién sigue? Gina. Gina. No sé, yo vi que unos se conectaron, pero no sé si en esas están llenas. No, no está. Entonces, sigo abajo con Sebastián. Sebastián, ¿cuál? Sebastián, del 1 al 14 y después del 15 al 28. ¿El 7? ¿El 7? ¿El 7? ¿Sí? Seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿Es igual a 1, niños? No. Creo que sí. ¿No? Ah, no, no. Creo que no. ¿Seguro? Ay, sí, ¿no? Sí. Sí, eso es exactamente igual. Eso es una identidad. Sí. Siempre que vemos un coseno cuadrado más coseno cuadrado, eso siempre, siempre, siempre va a ser igual a 1. Por eso cuando yo leí, cuando estamos viendo lo de las identidades, esas dos, cuando se me presentó este cosito, esta expresión, si se dan cuenta, siempre va a consumar, lo cambié por 1, pues, pero como son exactamente iguales, pues, no me va a cambiar en nada la expresión, sino va a ser una manera más. ¿Qué es más bonito de trabajar? ¿Seno cuadrado más coseno cuadrado o un 1? Un 1, ¿no? Dormir. Un 1. Un 1, ¿cierto? Entonces, por eso se hacen los cambios. ¿Listos? Para poder trabajar con cosas que nosotros así podemos, sean más fáciles de manipular. ¿Listo? Entonces, esa sí es una identidad. ¿Listos? Muy bien. Muy bien, muy bien, Sebastián. Uy, lleva dos puntos. Abajo sigue Onips. ¿Sí? Lleva dos. Onips. ¿Y qué, profe, a mí, si me pasó? No. No es que voy... Ay, sí, mentiras. Angélica, sí, señor, va a Angélica. ¿Cuál? La 12. La 12. Esperame un segundito ya. Por eso, la 12. Coseno cuadrado. ¿Con cuál? Del 15 al 28. El 28. El 28. Coseno cuadrado es igual a uno sobre más contagiente al cuadrado, niños. No. No, no. 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 Eso jamás va a ser igual, por eso no puedo hacer el cambio con eso, ¿listos? No son iguales. Entonces, sigue abajo, ahora sí. Cristian. ¿No iba yo? No, voy arriba y uno abajo. ¿Listos? Cristian. El 8. El 8. A ver, el 8. ¿Con cuál? ¿Con el secante cuadrado? ¿Con cuál? Con el 18. Con el 18. ¿Se acantará cuadrado es igual a uno? No. No, ¿cierto? Esas cosas no son iguales jamás en la vida. ¿Listos? Tienen que estar muy pendientes. Ya creo que ha salido una y casi alguien las coge, pero no. Va, se va. Voy en esto. Ahora sí, va Juan David. Juan David. ¿Cuál? Señora, señora. ¿Cuál? ¿Cuál de esas se escogen? Del 1 al 14 y después del 15 al 28. La 9, profe. La 9, ¿listo? La 9 con secante, tangente por cotangente, ¿a qué? Si es igual. La 20, profe. La 20. Tangente por cotangente es igual a tangente cuadrado más uno, niños. No. Jamás, ¿cierto? Eso nunca va a ser igual. Nunca va, nunca, nunca va a ser igual. Y tipo, entonces, por lo tanto, eso no es una identidad. ¿Listos? ¿Señora, señor? Sí. No, nada. Pero es que no me sale el chat. Ahora sí. Ay, Dios mío. Espérame un segundito porque no me salió el chat. Espérame un segundito. Sí, yo me di cuenta de eso, Jason. ¿Listos? ¿Quién más? ¿En quién iba? Ah, en Juan David. ¿Cierto? Y va a Caterin. Caterin, ¿cuál? El uno. El uno. José, ¿canté a qué es igual? Esa ya salió también. La pareja de esa. No, pero... Tienen que ser pendientes. El 20. Ah, sí. ¿Cuál fue, Caterin? El 20. El 20. José, ¿cuánto es igual a tangente más... Tangente al cuadrado más uno? No. No, cierto. Eso jamás es igual. Nunca voy a ganar un punto. Oye, sí, Caterin. Ah, no, esa no es de la de la de la pasada. Voy abajo y va con... Ay, ¿quién fue? Ah, iba a UNIPS. Iba a UNIPS. ¿UNIPS cuál? Uno. ¿Uno? Sí. Pero, ahí era... ¿Cuál de los dos era? Creo que era 24. Pero, 24, a ver... ¿Consejante es igual a uno más con tangente? No. No, ¿cierto? No, sí, no es. No me acuerdo si estaba por ahí. No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Listos? Ahora iba... Jason, ¿cuál? No era esa. No era esa. Jason. La 8. La 8, listos. ¿Con cuál? Con la 16. 16. ¿Se canta el cuadro, es igual a coseno sobre seno? Niños. No. No, sí. No. Eso jamás es igual. ¿Listos? Nunca en la vida. Entonces, no es. Iván Jason, abajo va Cristian. Ah, no, Cristian Camilo. No está Luis Alejandro. Luis Alejandro. Yo ahorita lo escuché. ¿Qué pasó? Luis Alejandro. ¿Se fue? Se fue conectado y se fue. Si no me habla, pues yo. Sigo con el siguiente. Luis Alejandro. Y Onyx está bien acostado. No, no está. No, no, no habló. Para mí no está. ¿Listos, Oscar? Oscar. Señora. ¿Cuál? El nueve. El nueve, sí. ¿El nueve con cuál? Ese que es tangente con qué. No sé. Tangente por tangente con todo. Con el... 27. Niño. No. Niños, ¿cuál tangente por tangente es igual a uno sobre seno? No, señora. No. Eso no es igual, ¿cierto? Eso no es una identidad. ¿Listos? Y Juan Ladino. Señora. ¿Cuál? Ya han salido como tres, cuatro. No están pendientes. ¿Cómo no sabemos la tabla? Seis. No, ya se la tienen que aprender así de memoria. Seis, profe. Juan, del uno en catorce, ¿cuál? La seis. La seis. Seno, uno sobre cero. ¿Qué? Borro el nueve. Borro el nueve. Ah, borro el nueve, sí, borro el nueve. ¿Con cuál? Dieciséis. Dieciséis. La escena es igual a José, ¿no sobre seno? No. No, ¿cierto? No son exactamente igual. Entonces, por lo tanto, no es identidad. Porque no son estrictamente iguales. Y termino con Nicole. ¿Y yo, profe? Ay, sí, faltan mentiras. Sí, faltan. Bueno, voy arriba, entonces Camila. ¿Qué te digo yo? Eh, la primera. La primera. José Cante. Sí, ok. Veintiuno. No, 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 no. Ya, ya, sí, la veintiuna. Ya está. ¿Cuál es? No sé. Pongamos. Y ahorita de poquito salió. Espérate, no me ponga nerviosa. Sí, te me pone nerviosa. No sé, veintisiete. Niños, ¿consegntes igual a uno sobre seno? Niños. ¿Qué dicen? Yo creo que no. ¿Sí o no? Los demás. Sí, profe, sí es. ¿Consegntes igual a uno sobre seno? Sí, sí es. No, señora, no. ¿Quién dijo no? Christian. Christian. ¿Quién? Jason. ¿Jason seguro? Sí, estoy seguro de que ya no. Sí, esas son identidad. Sí, cosecante es igual a uno. Ah, yo escuché ese cante, es que yo escuché ese cante. No, cosecante, cosecante. Ah, ya. Yo he dicho cosecante. Sí. Error. Sí, entonces cosecante, sí, esos dos son identidad. Entonces, siempre que nosotros vamos a hacer un reemplazo, si vemos un cosecante, siempre ponemos uno sobre seno, ¿cierto? Porque es más fácil, un cosecante se ve feo, y más bonito es uno sobre seno, ¿listos? Entonces, esas dos son identidad. Y Nicole, ¿cuál quiere? Ay, me gané mi puntico. Sí, ya. Por lo menos. ¿Tres? Camila, ¿seña? El tres. El tres, espérame, ya voy el tres. Tangente por secante. ¿Y el dieciocho? Dieciocho. Coseno por secante es igual a uno, niños. ¿Qué dicen? Sí. No. Creo que no. ¿Qué dicen? No creo. No. No. Cristian, porque dice que sí. ¿Cuál es, qué es, profe? Disculpe. Coseno por secante. ¿Es igual a uno o qué dice? ¿Por qué dijo sí? ¿Por qué dijo sí? No sé. No sé, pero yo creo que sí. ¿No, señor? ¿Seguro? Sí. La voy a hacer aquí en la pantalla. Pues es que no estoy seguro, pero creo que sí. No, profe, ¿por qué no son iguales? Son iguales, profe. Sí, ya, solamente porque no son iguales y ya. Bueno, voy a hacerlo aquí. ¿Se cantea que es igual? Niños. Es que no. ¿Qué dicen? ¿Se cantea que es igual y lo vamos a comprobar si es igual o no? ¿Se cantea que es igual? No sé. No sé. ¿A qué es igual? Se cante. Jason. Se me hace que ya casi se las aprende. Jason. ¿A uno sobre seno, profe? No. ¿A uno sobre seno? José cantea es uno sobre seno. Acabó de salir. ¿A uno sobre seno? Acabé de decir, profe, lo dije yo. Uno sobre coseno. ¿Listos? ¿Sobre seno, no? Sobre coseno. Se cantea es igual a uno sobre... Ah, espérame. Sobre seno. No, pero es cosa de cante, ¿no? Sí, yo me equivoqué. Cosa de cante, uno sobre seno. Uno sobre seno, exacto. Sí, yo. Ay, yo. Ay, fue un error. ¿Yo por qué no escribí cosecante? ¿Qué me pasó ahí? Espérame, miro mis, 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 estas. Si fue que yo tuve un error ahí. Entonces, voy a explicarles por qué. Porque coseno, secante siempre va a ser igual a uno sobre coseno, ¿cierto? Cuando yo multipliqué esas dos, esas dos, ¿qué? Esas dos, esas dos fracciones. Recuerden que aquí le pongo el uno. Coseno por uno, ¿cuánto me da? Ah, sí, es que sí, a uno, profe. Uno. Coseno por uno, ¿uno? ¿Igual a uno? Coseno. La coseno, ¿cierto? Ajá. Coseno por uno me da exactamente el coseno. Y si se dan cuenta, soy dividiendo coseno sobre coseno, pues eso se da exactamente. Uy, pero si me merezco el punto positivo, yo fui el único que dije que sí. Sí, el único que dijo que sí fue el Cristian, sí, señor. Entonces, siempre cuando vayan a multiplicar, siempre que vean un coseno por secante, eso siempre, siempre, siempre va a ser igual a uno. ¿Listos? Siempre. ¿Listos? Entonces, esas dos sí son identidad. ¿Listos? Profe, ¿entonces me pone el punto a mí? A ver, miramos. ¿Listos? ¿Listos? Profe, yo fui el único que peleé, porque sí. Y, Nicole, ya le puse el punto que fue la que lo adivinó. ¿Listos? Voy abajo, Santiago. ¿Cuál? Uy, ya casi. Sean poquitas. Santiago. ¿No está? Sí, 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 profe, ya. Ah, bueno. Santiago, ¿cuál? El 19. ¿El 19? Ah, no, pero... Ah, no, no, no. El 8, el 8. El 8 con el 19. ¿Pues cuál es el otro con el 19? Bueno, pues saco el 19, ¿sí? Sí. ¿Con cuál? Del 1 al 14. Con el 11. ¿Ceno cuadrado es igual a 1 sobre cosecante, niños? ¿Qué dicen? ¿Seguro? No, esos no son iguales. Sí. ¿Seguro? No, esos no son iguales. No, no. ¿Listos? Eso jamás. Ceno cuadrado nunca es igual a cosecante sobre... A 1 sobre cosecante. Nunca van a ser iguales. ¿Listos? Juan Pablo, ¿cuál? La 8 y la 16. La 8. La 16. No. ¿Sepante cuadrado es igual a coseno cuadrado, niños? No. No, eso no. Hace rato que lo están repitiendo. Sí. Y ya ha salido varias veces en la respuesta. No la... Creo que a unas veces ha salido. Entonces, esos dos no son iguales. Abajo con... Angélica. ¿Cuál? ¿Cuál? Del 1 al 14 y después del 15 al 28. Angélica. ¿Está? La escucho. No está. Ah, no. Sí está. Angélica. Ah. Ah, o que se fue. Arriba. Listo. Sebastián.